Pero en la vida para preservar la democracia no es suficiente tener la razón. Un pueblo que no está movilizado para defender su libertad, quédale su libertad. Sabemos cuál es el plan que tiene el presidente Castillo con su jefe Cerrón. Ellos van a seguir insistiendo en el tema de una sanidad constituyente, lo cual nosotros no lo vamos a permitir. Es importante que la ciudadanía sea la protagonista de la manifestación del día de hoy. No vamos a dejar que Perú se convierta en Cuba y Venezuela. Vamos a defender... Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy se llevó a cabo exitosamente la gran marcha contra la Asamblea Constituyente. Todo esto luego de que el proyecto de ley de Pedro Castillo para convocar a un referéndum y hacer su Asamblea Constituyente fuera archivado. Aún así el Ejecutivo va a seguir insistiendo, por lo que hoy más que nunca tenemos que estar preparados. Y en este video vamos a ver lo mejor de la marcha. Escucharemos a Norma Yarrow, Adriana Tudela y para finalizar el contundente discurso de cierre de Lucas Gerci. Y ahora sí, empecemos. Muy buenas tardes, se está apoyando la marcha. Por supuesto, y apoyaré todas las marchas que sean necesarias y allá vamos a todos los planos a unirnos y salvar a nuestro país. ¿Y usted qué opina de que se ha archivado esta Asamblea Constituyente? Se ha archivado, pero nadie cree. La palabra de Castillo sabe Dios que estará planeando, ¿no? Y nosotros defenderemos hasta el último día la Constitución por la que hemos jurado y por la que se rige este país. Está yendo desde el Congreso, este archivo que se ha dado, ¿no? Se ha archivado en la Comisión de Constitución el día de ayer, pero ellos han dicho que van a volver a presentar a otro. Bueno, esperemos tranquilos, nosotros no tenemos nada, estamos trabajando de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución y sobre todo en defensa de la democracia. ¿Seguir insistiendo en esta Constitución? Me imagino que sí, creo que ese es el plan que tienen ellos, de copar el gobierno, de quedarse eternamente en él, pero no se lo vamos a permitir. ¿Cómo están tomando las declaraciones de Aníbal Torre? Mira, una persona que ya está en una situación, yo te diría ya, bastante desgastada, ¿no? Es un asustador, es una persona que solamente busca la división entre los peruanos. Y bueno, ojalá, porque creo que es el momento en el que contemos, porque está siendo mucho daño. No solamente en Castillo, sino en Perú, en general. Es enriquecido en esa patria. Por lo menos, pero hay un paso a paso acusado. ¿Quiere que debería haber un cambio en el tema del gabinete? Yo te digo que debería haber un cambio de gobierno. Vamos a seguir en pie de lucha hasta que se dé. No vamos a dejar que Perú se convierta en Cuba y Venezuela. Vamos a defenderlo. Le decimos al señor Serrón que no le tenemos miedo, que vamos a defender nuestra patria. En el Perú creemos en la libertad, creemos en la democracia, y creemos que podemos resolver nuestros problemas en libertad y en democracia, en función de lo que tenemos en común y en función de lo que nos unida. ¿Cuál es la organización? ¿Cuál es el tema de las todas las diferentes partidas? Bueno, venimos hablando... Hay miembros de distintos partidos, hay miembros de distintos colectivos, pero es importante que la ciudadanía sea la protagonista de la manifestación del día de hoy. Y es importante entender que el Congreso necesita el respaldo de la ciudadanía para poder defender la democracia. Porque sabemos cuál es el plan que tiene el presidente Castillo, con su jefe Serrón. Ellos van a seguir insistiendo en el tema de una asamblea constituyente, lo cual nosotros no lo vamos a permitir. El país no necesita un referéndum de una asamblea constituyente. El país necesita un presidente que sepa gobernar. Así que nosotros seguiremos persistiendo en defender la democracia a uno, la libertad y no permitir el totalitarismo que él quiere imponer en el país. El presidente dijo que no van a insistir. ¿Ustedes le creen a Aníbal Torres? ¿Ustedes son capaces de creer a Aníbal Torres y al presidente Castillo? Un día dice una cosa, el día el presidente dice otra cosa. Los peruanos ya no le creemos. Y los peruanos vamos a defender a nuestra patria hasta el último día. Muy bien dicho Norma y Adriana, contamos con ustedes. Y es cierto, a estas alturas hasta los asnillistas están dejando de creer a los mentirosos del gobierno y realmente solo los que están dispuestos a ser cómplices de toda esta corrupción o buscan beneficiarse de ella apoyan a Castillo y su banda presidencial, o mejor dicho, delincuencial. Y de verdad que bueno que esta marcha haya tenido una muy buena convocatoria. Eso queda en evidencia en estas imágenes. Y ahora sí, para finalizar, escuchemos el contundente discurso de cierre de Lucas Gersi. Buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, copa patriota. Buenas noches, compatriotas al pueblo peruano de Roca de acá. Buenas noches. Yo quiero agradecerles de todo el corazón a todas las personas que nos han acompañado en esta movilización ciudadana en contra de la Asamblea Constituyente. De verdad, muchas, muchas gracias. Para nosotros han sido unas luchas muy largas, de muchos, muchos meses. Venimos peleando por meses y hay momentos donde a veces nos sentimos solos. Donde a veces nos sentimos desanimados. Pero es gracias al apoyo y al respaldo y a la convicción democrática de todos ustedes que tenemos la fuerza para seguir peleando. Gracias por darnos esperanza. Muchas gracias por darnos el ánimo que necesitamos para seguir luchando para preservar y defender el Estado de Derecho. Aunque cueste, aunque duele, aunque sea difícil. Porque la defensa de la democracia y la libertad no se negocia. Cuando nosotros decimos no a la Asamblea Constituyente, la gente de Perú Libre dice que estamos defendiendo un privilegio. Dicen que estamos defendiendo un interés económico. Pero aquí nosotros no estamos defendiendo un privilegio y tampoco estamos defendiendo un interés económico. Lo que estamos defendiendo es la capacidad de poder vivir en libertad y la capacidad de poder construir un proyecto de vida en el Perú. Estamos preservando el sueño de nuestros hijos, de nuestros nietos. La posibilidad de que el Perú sea una posibilidad, ¿no es cierto?, para la redundancia. Estamos preservando este país tan hermoso que es el único que tenemos y es el país que nos viene a hacer. Y la libertad no se puede negociar. Quiero hacer un reconocimiento público a todas las organizaciones políticas, cívicas, sociales que vienen trabajando tantos meses para defender y preservar la libertad. Quiero hacer también una reflexión que a ustedes es una reflexión que yo creo que es muy importante. El día de ayer hemos tenido una victoria en el Congreso de la República. El Congreso de la República está defendiendo la libertad. Mi admiración, mi reconocimiento a los congresistas que están presentes, que defienden la libertad. En el Congreso, los parlamentarios no pueden solos. Ellos tienen la razón, tienen la ley de su lado. Pero en la vida para preservar la democracia no es suficiente tener la razón. También tenemos que tener más fuerza que el adversario. Tenemos que ser más que el adversario. Tenemos que tener legitimidad frente al adversario. Y nosotros, con la fuerza de los peruanos que creemos en la libertad, con la fuerza de la razón, con la fuerza de nuestros números, con la fuerza que nos inspira a ser lo correcto que no va a pagar día, tenemos que darle ese respaldo al Congreso de la República. Porque la libertad no se defiende sola. La defendemos nosotros. ¿Y cómo la defendemos? Haciendo lo que estamos haciendo ahora. El pueblo que no está movilizado para defender su libertad, quede su libertad. ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! Muchas gracias. Y por ese motivo, por ese motivo, es que nosotros tenemos que seguir vigilantes. Está muy bien que nos hayan acompañado en esta marcha. Agradezco profundamente que nos hayan acompañado en esta marcha. Pero en la marcha del día 14, también tenemos que estar. También tenemos que estar. Y por ese motivo, vamos a seguir en esta lucha, aunque demore. Y estamos curando a las instituciones democráticas del Perú. No es cierto, ataca, ataca a las instituciones democráticas, pero no nos pierda. No nos pierda, no nos rompe, porque el Perú, que es un país libre, no va a cerrar. Vamos a defender el país. ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! Yo tengo una esperanza muy grande en este país. Es un país que he podido conocer más. Es un país que quiero mucho. Yo tengo una esperanza muy grande en este país. Y yo tengo la esperanza, yo tengo la esperanza de que nosotros podamos sacar las heridas que en este momento dirigen los peruanos. Porque a veces hay cosas que nos hieren, que nos separan, que nos alienan. Tenemos que curar las heridas. El discurso político ya no debe ser tóxico. Tenemos que reunificar a los peruanos. En las generaciones jóvenes, unidos con la experiencia de las generaciones mayores, vamos a sacar adelante una nueva forma de ser políticos en este país. Y esos son los objetivos que tenemos. Para construir un país, para construir un país con observar unidad de las fuerzas democráticas, donde se hagan las cosas con verdad, con moral, para defender las libertades económicas, con respeto al derecho, esa es nuestra misión, y vamos a estar todos juntos en el país. Gracias por acompañar. ¡Vale con salud! 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 Geniales palabras, Lucas. De verdad que saludamos y agradecemos toda tu entrega por el país. Solo hay que recalcar una cosa. Es verdad que el pueblo tiene que apoyar al Congreso, pero el Congreso primero tiene que demostrarle al pueblo que está dispuesto a irse, y no que se aferra a su sueldo o a los beneficios que les trae ser congresistas. Una vez que veamos eso, apoyaremos sin duda alguna al Congreso. Porque si bien es cierto, ahora hay congresistas sumamente valiosos, lamentablemente son una minoría. La mayoría de congresistas son una tira de vendidos que solo han ido a lucrar y no a servir al país. De todos modos, lo que hay que tener muy claro es que tenemos que seguir en la lucha, tenemos que seguir marchando y movilizándonos, y así demostrarle al gobierno que no estamos dispuestos de ningún modo a permitir que hagan su asamblea constituyente. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto y de todo lo que dijeron Norma, Adriana y Lucas? Los estaré leyendo en los comentarios. Y si les gustó el video, por favor suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias de antemano, ahora sí me despido y hasta la próxima.